Senadora Valencia alerta por escrutinios en Popayán. Resultado de los comisiones del 29 de octubre da como virtual ganador a Juan Carlos Muñoz. Una alerta por los resultados electorales en la alcaldía de Popayán lanzó la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia ayer a través de un trino en X. La congresista manifestó su preocupación por los escrutinios para anunciar oficialmente el nombre del nuevo mandatario de la ciudad, quien sustituirá en el cargo a Juan Carlos López Castrellón. Muy preocupante la situación del escrutinio para la alcaldía de Popayán. Vamos en el 82% y el alcalde es Juan Carlos Muñoz. Ahora piden traslado a Bogotá. Hay que defender la voluntad de los popayanejos, manifestó la uribista. Si bien Juan Carlos Muñoz del movimiento Alianza con Popayán se alzó con la mayoría de votos, 36.581. El equipo de José Luis Diago Franco del Pacto Histórico, quien ha estado ocupó el segundo lugar, con 36.002 votos, solicitó un recuento en los sufragios en vista de que habrían encontrado evidencias de una posible irregularidad. Nos llama la atención que las mesas llevaron los votos cerca de las 11 de la noche, cuando la ciudad es muy pequeña. Eso nos ha generado mucha susceptibilidad, destacó A.W. Raddy. También llamó a resolver la situación por la vía del derecho. La tesis mía es que esto se debe solucionar en el escrutinio mesa a mesa, voto a voto. Hace algunas horas se supo que en los delegados de ambos candidatos, además de representantes de la registraduría, hacían presencia en la Casa de la Moneda para llevar a cabo el escrutinio y verificación para definir de manera oficial quién ocupará el principal cargo en la alcaldía de Popayán a partir del año próximo. Como se sabe, el pasado 29 de octubre se efectuaron las elecciones regionales en Colombia, en las que fueron escogidos los nuevos gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. A pesar de las alertas de violencia hechas por organizaciones como la AMOE, Defensoría y Procuraduría, la jornada se llevó a cabo en completa tranquilidad. Solo en Nariño y Putumayo se presentaron hechos de violencia, por lo que fue necesaria la suspensión del proceso.